Los municipios refuerzan la tarea con la finalidad de prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Se trabajó en Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, El Dorado, Andresito, Garupa y Posadas en acciones de control de criaderos de mosquitos, control de vectores adultos y retiro de elementos en desuso que puedan servir de criaderos de huevos del mosquito. De acuerdo a lo detallado por el Ministerio de Salud Pública, en Andresito se realizó control focal y educación sanitaria, rociado en varios barrios. Además, se realizó una charla de concientización sobre la prevención de la enfermedad. Colaboraron bomberos voluntarios de la localidad. En El Dorado se realizó trabajo preventivo, control de criaderos, tratamiento químico y biológico, descacharrado, eliminación de elementos, recolección de neumáticos en gomerías del barrio 20 de Junio, además de rociado preventivo en más barrios y en el municipio de Santiago de Liniers, en el barrio Nocilia. En Posadas se efectuó control focal, educación sanitaria en el barrio San Francisco y control de criaderos y rociado espacial preventivo en el barrio Los Lapachitos. Además, control de foco y entrevista personal educativa en la Chacra 111. Por último, en Garupá se realizó control de focos descacharrados y rociado en los barrios Fátima, Exhipódromo y Ñuporá. Todas las actividades se llevan a cabo con el apoyo de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública, control de vectores de los municipios, fuerzas de seguridad y la comunidad en general indicaron desde la cartera sanitaria.